Pailita me gusta, pero es como el tierno del género urbano. Encachado que los demás son como más brigios, ¿no? Como que, no sé, pues los demandan con metralleta y él pistola de agua. Los demás como agarrando a Semina y él a su mamá. Es más bonito, es más bonito, es más familiar, me gusta. Luego está mi favorito número uno del género urbano, Marcianeke. Es mi favorito Marcianeke. Voy a explicar por qué. ¡Grande, Marcianeke! ¡Qué grande, maestro! Ya el beso también. Mira, si ya la... Me viene a dar un beso a Marcianeke en vivo en la televisión. Esa guala, ¿estás real? Estoy soñando, ¿qué es esto? Cayó, se cayó. Cayó en la droga. No, está bien, está bien, perdón, perdón. No, está bien, está bien. ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien? Ah, ya no, estaba bromeando. Oye, yo soy fan tuyo, soy muy fan de Marcianeke. Voy a explicar por qué. Por la voz que tiene. Me gusta. Me gusta, ¿sabes qué me gusta? Me gusta porque Chile como... Imagínate, Chile tenía como Andrea Tessa, Miren Hernández. Perfecto. Perfecta evolución musical. El perro que habla así. Además que lo que me gusta es que se nota el tiro cuando en una canción del género urbano está Marcianeke porque cuando parte el género urbano todas las canciones tienen como... Todos se nombran los que están en la canción, ¿no? Como que pasa la lista de curso del género urbano. Porque son como 20 wones por canción. Porque obvio que es difícil escribir una canción así. Se necesitan muchas personas. Entonces Marcianeke se nota el tiro cuando está en una canción, ¿cachai? Porque tú eres... Además que Marcianeke tiene una canción muy buena que ahora se ve mucho mejor. Ojo, antes te veían más malo, amigo. ¿Sabes cómo te veía ahí antes? Como un cuico que dejaron fuera del refri y se pudrió ahí en la despensa. Esa imagen me da, pero ahora lo veo más sano, me alegra. Me alegra, maestro. Me alegra verlo bien. Sigue así, sigue así. Marcianeke tiene una canción y para que vean que no estoy mintiendo, que es mi favorita, que se llama... ¿La has escuchado? ¿La has escuchado? Y de... Muy buena. Muy buena. Es la raja esa canción, pero sí, yo siempre la escucho a veces con audífono cuando voy caminando por la calle. Y esa canción tiene un momento que igual es cuático. Y te lo voy a decir aquí, frente a todo Chile. Hay una parte donde hay un silencio en esa canción. Cuando estoy... ¿Estoy así? ¿Qué? Ya me está saliendo mal. Ya me está haciendo como Gollum del Señor de Nueva Niña. ¿Qué? My treasure. No, no, no es así. No es así. No, pero dice... La canción dice... ¿Qué pasa? Y en un momento hay un silencio. Hay un silencio. La canción para. Hay un silencio. Y tú decís ahí... ¿Qué pasa? Y es para cagarse de susto, weón. Estáis caminando solo por la calle y es como... Concho, tú me vas a asaltar. Y viene con un clavo este weón. Cagué. Muchas gracias. Ahora, voy a decir mi canción favorita del género urbano. Una canción que se llama Los Malveques. ¿La conocen Los Malveques? Ya, me encantan Los Malveques y para los que los conozcan o no. Es una canción muy bonita, pero no entiendo ni wea lo que dice. Me gusta el ritmo, pero no entiendo. Entonces, voy a leerle y todo junto, acá todo Chile, vamos a intentar entender esta canción. ¿Ok? Entonces, esta canción dice más o menos así. Parte así. Ey, ey. Llegó el más grande. Dice... Criseme Jota. Imaginé que... Simón la letra. Y ahí dice... Caile al after party de Los Malveques. Simón la letra con el marcianeque. Ya, está ahí se entiende. Y el Criseme Jota contando billetes, que debe ser el contador, ¿no? Que ve el tema del IVA, el pago 30 días. Boleta, factura. Y aquí se pone rara, ¿no? Full chipete en la calle andamos fuerte. ¿Qué chucha significa andar full chipete? ¿Alguien sabe? A mí me suena como un problema gástrico, ¿no? Como anoche con una guada me dejó full chipete, güey. Y por eso el amigo le dice, en la calle andamos fuerte. ¿Qué hará sentido? Después dice... Toma chupete, importante que apriete. Esa guada me suena como un consejo a la pediatra, ¿no? Mira, si el niño toma chupete, es súper importante que apriete por el tema de las encías, por el crecimiento de los dientes. Y aquí dice, que voy a conseguirme un fullete. ¿Qué chucha es un fullete, güeyón? A mí me suena una guada con el mecánico, te dice, cuando el auto está fallando. ¡Oh, tiene que cambiarle los fulletes! No, esta guada está fallando, tiene que cambiarle los fulletes, güey. Ahora me pasó a mí que yo no alcancé a carretear con estas canciones porque justo fue la pandemia y luego nació mi hijo. Entonces no carreteo hace como 10 años. Pero sí llegué a un nivel de tristeza, de pena, que me extrañé los carretes malos, los carretes de mierda. ¿Cachaba ese carrete que llegué y llegué a un animador de discoteca? ¿Cachaba cuando entré a una discoteca y yo me quedé? ¡Buena, compadre! ¿Cómo están, chicos?